Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas de na' yo te sigo. Pero esto no suenó a trampa, Martina. No sea bovita, Daniela, que así como estás, vale menos que los tomates que acabo de comprar. Mi idiota. Danielita. ¿Qué hubo? ¿Cómo me la trata? Pues no como debería ser. Pa' eso estamos acá, pa' consentirla. ¿Qué es lo que quieren? Regresé al negocio esa vía, armando una nueva organización, vamos a mandar unos bichitos pa' México, pa' Estados Unidos, los kilitos. Y tengo gente ahí que quiere comprar esa mercancía, donde tocan los mariachis. Me imagino que eran los socios de Bingo, exactamente. ¿Usted lo que quiere? ¿Qué quiero? Las rutas que manejaba su mamá. Y que sea socia mía. Contrate a un sicario para que me matara. No. 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 No.